Música Bueno, pero tenemos dulces acá, Bren, quiero que me cuentes Impresionante, preparamos una mesa de golosinas Y claro, bien dulce Ya no sé qué agarrar porque no me van a dar las manos No, 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 todavía no Vamos a empezar por acá, bolsitas, que en este caso son de papel a lunares Pero ustedes siempre acuérdense del naranja, del negro Violeta, siempre tienen que estar presentes Y pusimos confites En este caso los de naranja son de frutas y los chocolates son de maní con chocolate Perfecto Combina bien los dos colores, puede elegir las golosinas que a ustedes más les guste Caramelos, que vienen en especial ya para Halloween Como los que tenemos en el otro recipiente Ustedes eligen Perfecto A ver, después caramelos, naranjas, obviamente, acá para dornar un poco Y acá, las calabacitas Impresionante, obviamente naranjas como les había comentado Y están forradas con fondant Obvio que se pueden comer, se sacan el palito Los comen porque adentro son bombones de chocolate Que pueden ser en chocolate blanco o negro, eso no importa Riquísimo Acá en este caso también, igual, pero le agregamos un conito Como sombrero Claro, los de cubo mucho los bañamos en chocolate negro y ahí combinan los dos colores Perfecto Pasamos para acá Mirá Se va a comer Como un molde Sí, un molde de mandíbula, exactamente Está hecho con la masa fondant Que es la misma que con la que ponemos los bombones Y tenemos el naranja y el negro y los vamos mezclando Y hacemos todas estas mandíbulas que después se pueden comer Son riquísimas Ahí Y acá Algo más original, algo más cebra Más claro, muy lindo Más actual Bombón de chocolate, obviamente, negro Y le hacemos unas tiritas con glasee en color naranja Trufas Infaltables Esas no pueden faltar, claro Se las enseñamos a hacer, chicos Así que las granas las intercambian y ponen en color naranja y negro Y los ponen en estos paquetitos para bombones que quedan buenísimos Perfecto Cañoncitos Riquísimos Los pueden rellenar con dulce de leche Y les ponen granas de color naranja y negra Siempre se repite el mismo color Perfecto Nos mudamos para acá Fantasmas Infaltables en Halloween Y sí, por supuesto Repetimos la idea de lo que es el naranja Pero en blanco para hacer fantasmitas Perfecto Muy bien Volvemos para acá Más trufas Más trufas O lo que podemos hacer Agarrar los bombones de chocolate Sí Y los bañamos en fondant No, perdón En glasee En naranja o en negro Y arriba les ponemos unas granas de colores Y ahí se quedan pegaditas Por supuesto Perfecto Se secan y ya no se despegan Y acá tenemos alfajorcito Que en mi ensera Eso me tienta Está buenísimo Sí Buenísimo Tiene chocolate en el medio Que simula el negro Y tenemos una tirita de fondant naranja Para que combine los colores de Halloween Y las tapitas son de chocolate, obviamente Para dar ese toque Muy buenas Cucuruchos Riquísimo No es helado No, rellectado Por supuesto Con tres compititos Color naranja Haciendo juego Sí Y a ver qué más tenemos por acá Caramelos Volvemos a repetir Las calabecitas Y así Mil opciones Las que ustedes más les gusten Eso lo dejan a gusto Ustedes Perfecto Y yo creo que aparte Nos divertimos en la cocina Con las amigas O con la familia también Por supuesto A la noche Y después miramos una peli Y comemos todas estas cosas naranjas Todas estas cosas Porque es como que todo cuenta Los colores Y lo que se come también Así que yo creo que está Hace el detalle de la nariz ¿No? La nariz es como una zanahoria Tal cual Que la hacemos para el mismo fondante Perfecto Y con creatividad Si nosotros en otra cosa Nos avisan así Los pueden compartirlo Los otros chicos Que miramos noticias Claro Ahora